El primer ministro británico David Cameron compareció este viernes ante el Parlamento para aclarar las circunstancias de la toma de rehenes en Argelia. Cameron confirmó que el ejército argelino ordenó el asalto sin consulta previa y que la situación es confusa. Las cifras precisas están poco claras. Entre los rehenes hay ciudadanos británicos y de al menos siete otros países, además de argelinos. En París, mientras tanto, el primer ministro francés confirmó que la operación en la planta de gas, situada en medio del desierto, está teniendo trágicas consecuencias. En estos momentos deploramos varios fallecimientos. No conocemos todavía con precisión ni el número ni la nacionalidad. Fuentes estadounidenses anunciaron este viernes que el asalto continúa y que la situación es delicada.